Y vea y ahora la broma que fuimos a hacer al colegio CBC El Carmen En donde les llevamos a un experto en moda Que supuestamente iba a ayudar a las candidatas a señorita CBC Pero lo que hizo nuestro actor fue todo lo contrario Vea la reacción Ok, no, no, ok, usted sorprendanme No he visto nada bueno por el momento I'm sexy and I know Ustedes señoritas realmente quieren competir así por una corona O sea, aquí están compitiendo O sea, quieren una corona y no llegan en el sombrero de paja ¿Qué es lo que pasa? No les enseñaron, estamos a nada de empezar el evento Porque se debe esta actitud de improfesionalismo No, no, no Ok señoritas, aquí por favor, para mí Venir desde Costa Rica, aquí van a hacer unos pasos Confundidos, les voy a ir diciendo, ok Aquí en fila, miren, miren, ok Vamos a, es para estirar músculos, ¿verdad? Vamos a bajar así Ok, así hasta el suelo Ya vamos a dar para acá Para acá Luego un giro 360 Así Así, ok, ok Esto les va a funcionar mucho Que alguien más lo quiera hacer está a su disposición, ¿verdad? Ahora suben con un pie de brinco, ok Un pie de brinco, ok No, no, el equilibrio El equilibrio, por favor Ahora cruzan de pie, así Ok Ahora nuevamente de acá, así Así, así, así Ok Están ustedes, les toco una por una Una por una Ok, ok Vamos, vamos, si se puede chicas, si se puede Ánimo, ánimo Es educación Se van a presentar Tengo que presentar esto, por eso lo estamos documentando ¿Qué voy a presentar yo? Un ridículo Esto se va a poner fe ¿Cómo dice? Disculpe, señorita, pero es que hoy es mi trabajo ¿Cómo las voy a desmoralizar? Aquí Yo aquí les venía a apoyar Pero mire, ¿cómo voy a apoyar? Si esto es un ridículo, para usted no grabe ¿Cómo van a presentarme esto? ¿Qué oso? Venir y grabar esto Cero preparación Cero dedicación Tiene razón Entonces no se va a cumplir con el trabajo Yo tengo que cumplir con mi trabajo Usted no va a venir y va a ir a hablar Mire, yo no grabé el ridículo ese por tal motivo ¿Ya viene? Ok Aquí, venga, venga Señoritas, felicidades Es una broma De la amiga con cariño para ustedes Con mucho cariño Hoy sí pueden pegarle, pueden matarle No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!